Hola de nuevo, hoy vamos a utilizar el verbo gustar y otros verbos que funcionan gustar. Y también vamos a aprender a hacer una tortilla española. Today we're going to use the verb gustar and learn some other verbs that work like the verb gustar and then we will learn how to make a Spanish tortilla. Empecemos con gustar con la comida. We've used gustar to talk about what you like to do with verbs. Me gusta esquiar, me gusta bailar, etc, etc. Now we're going to learn how to use gustar with nouns, specifically with food. Ok, aquí tenemos una pregunta, a question. ¿Te gusta el café? Do you like coffee? Sí, me gusta el café. Or you could say no, no me gusta el café. ¿Te gustan los refrescos? What is los refrescos? Do you remember what that means? It's soft drinks. Do you like soft drinks? No, no me gustan los refrescos. Oh, sí, me gustan los refrescos. Notice that here it's te gusta, and that is because el café is singular. And here it's te gustan, because los refrescos is plural. What you're actually saying is, in English we say, do you like coffee? In Spanish what you're actually saying is, is coffee pleasing to you? So actually the subject is el café, and that's why gustar works that way. Vamos a practicar. Let's practice. ¿Te gusta el helado? Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Sí, me gusta mucho. Me gusta el helado de chocolate. Bien. ¿Te gustan las galletas? Sí, me encantan. Me gustan mucho las galletas. Me gustan las galletas de coco. ¿Te gusta la ensalada? Do you like salad? Sí, me gusta a veces, un poco. Me gusta un poco. ¿Te gusta el pollo? Claro, me gusta el pollo frito. I like fried chicken. ¿Te gusta la carne? Do you like meat? Si eres vegetariano, vas a decir, no, no me gusta la carne, no me gusta nada. Si eres vegetariano, ¿no? Bien. ¿Te gusta el pescado? Sí, me gusta el pescado. Es muy sano. ¿Te gustan los mariscos? Notice it's gustan, because los mariscos is plural. ¿Te gustan los mariscos? Do you like seafood? Sí. Me gustan las gambas. I like shrimp. Me gustan las gambas. ¿Te gustan los dulces? Sí, me gustan los dulces. Claro que sí. ¿Y te gustan los guisantes? Mmm, más o menos. Me gustan a veces. I like them sometimes. ¿Te gusta la comida china? Sí, me gusta la comida china. Me gusta la comida mexicana. Me gusta la comida italiana, etc., etc. Bien. ¿Te gusta el champán? ¿Para hacer un brindis? Sí. ¿Para hacer un brindis? Me gusta el champán. Muy bien. So we've been using Gustar for te gusta, do you like, and I like, me gusta. But of course we can also say we like, or Carlos likes, or all of you like. So let's look at how this works. Ahora vamos a ver cómo funciona el verbo gustar. ¿Qué te gusta? What do you like? Basically there's a long way and a short way to say all of these sentences. If we're talking about what I like, you can say, a mí me gustan las fresas con nata. I like strawberries with whipped cream. What you're really saying is, strawberries with whipped cream is pleasing to me. So I can say, a mí, to give emphasis or to clarify, a mí me gustan las fresas con nata. Or I can just simply say, me gustan las fresas con nata. If we're talking about what you like, we would say, a ti te gusta el vino tinto. You like red wine. Or just, te gusta el vino tinto. Now, if we're talking about he, a él, or she, a ella, o a Carlos, or somebody else's name, or even a usted, formal you, then we use le. ¿Le gustan los huevos revueltos? Or if we know we're talking about Carlos, we just say, le gustan los huevos revueltos. If we need to clarify who we're talking about, we say, a Carlos le gustan los huevos revueltos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, what about we? A nosotros nos gusta el chocolate. Or just simply, nos gusta el chocolate. A vosotros, to all of you, all of you like to eat a large breakfast. A vosotros, os gusta desayunar fuerte. O simplemente, os gusta desayunar fuerte. If we want to talk about they, or my friends, or all of you, a ellos, a mis amigos, a ustedes, les gustan los postres. If we know we're talking about your friends, then you would just say, les gustan los postres. So, the indirect objects for a mí, it's me, a ti, te, a él, a ella, a Carlos, a usted, le. A nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, a mis amigos, a ustedes, les. ¿Muy bien? Sí. Vale. Vamos a practicar un poquito, ¿no? Add the indirect object and what a form of gustar. So, we know a mí, if we go back, a mí goes with me. A mí, me, gusta el helado de chocolate. I like chocolate ice cream. A mi amigo, a mi amigo, le. Now this one's plural, los caramelos are candies, plural, so it's going to be gustan, le gustan los caramelos. Número tres. A nosotros, what's the indirect object? Nos, a nosotros, nos, it's plural, gustan. A nosotros nos gustan las galletas de coco. We like coconut cookies. ¿Sí? Bien. Muy ricas. Número cuatro. A ti, this is a question. A ti te gusta el flan? A ti te gusta el flan? A mí sí, me gusta. A Silvia y Felicia, that's two people, so les. A Silvia y Felicia les gusta la comida rápida. Y número seis. A usted, you, formal you, a usted le gusta el café con leche. ¿Bien? Continuemos. Ahora, vamos a traducir un poquito. We're going to translate a few sentences. I like pizza. It's a very simple sentence. In Spanish, I like pizza would be, can you guess? Me gusta la pizza. Normally when you're talking about liking something, you're going to add the article. Me gusta la pizza. Me gusta el café. Me gusta el flan, etc, etc. Do you like to ski? A question. That's with a verb, so it's just going to be gusta. Can you write it? Escribe. ¿Te gusta esquiar? ¿Te gusta esquiar? José likes coffee. Now we have to specify that it's José. So we're going to start off with, A José le gusta el café. A José le gusta el café. We like to go dancing. There's a couple different ways you can say this. I'll give you a couple options. A nosotros, nos gusta bailar. We like to dance. Nos gusta ir a bailar. We like to go dancing. Nos gusta ir a bailar. Either way. Bien. Y finalmente, I like Shakira. Muy fácil. Me gusta Shakira. Bien. Sí. Ahora, hay otros verbos que funcionan como gustar. Gustar is not the only verb that works this way. It's maybe the most common. But there are other verbs that work the same way. Por ejemplo, encantar. Encantar means I love. But normally it's for I love something. A topic, a food, something. Loving a person, if you want to say I love you, would be te amo o te quiero. But if I love pizza, it's encantar. Encantar is then I love. So we have here, me encanta el jazz. What we're saying is jazz is very pleasing to me. Me encanta el jazz. In English, it would be I love jazz. Fascinar, fascinates. A Rita le fascina la química. A Rita, chemistry is fascinating to Rita. A Rita le fascina la química. Molestar. Molestar means to be bothered. It bothers me. Nos molesta la contaminación. Contaminación is pollution. So the pollution bothers us. Nos molesta la contaminación. Aburrir, something bores you. You use the verb aburrir. Este programa me aburre. This program pours me. Okay. E interesar. To interest you. ¿Te interesa la historia? Does history interest you? ¿Sí? Bien. Ahora, formar oraciones. Forma tres oraciones completas usando los verbos. Encantar, fascinar, molestar, aburrir e interesar. You're going to write three sentences. Choose three of the verbs to write sentence. What is something you love? What is something that fascinates you? What is something that bothers you? Something that bores you? Something that interests you? ¿Bien? Escribe, por favor. Escribe las oraciones. Okay, I have some examples. Algunos ejemplos. Me molestan los mosquitos. Mosquitos bother me. Me molestan los mosquitos. A todos, ¿no? Me fascina el arte del renacimiento. I'm fascinated by renaissance art. El arte del renacimiento. Me interesa la historia de México. The history of Mexico interests me. Okay. Algunas preguntas. A few questions. See if we can answer these questions. ¿A quién le gusta la música cubana? Who likes Cuban music? ¿A ti te gusta la música cubana? Sí, a mí me gusta la música cubana. También, a mi abuela le gusta mucho la música cubana. My grandmother likes Cuban music a lot. If you want to say you like something a lot, it's me gusta mucho. ¿Sí? A mi abuela le gusta mucho la música cubana. La próxima pregunta. ¿A ti te gustan las películas extranjeras? Do you like foreign films? Sí, me gustan mucho. I like them a lot. Me gustan mucho. You don't always have to repeat if you know what you're talking about. Aquí. ¿A tu novio le gusta viajar al extranjero? Does your boyfriend like to travel abroad? No. No le gusta mucho viajar. He doesn't like to travel too much. ¿A quién le interesa mucho la política? Who is interested in politics? We would say in English. ¿A mi mejor amigo le interesa la política? My best friend is interested in politics. Bien. ¿A ti te fascina la astronomía? Astronomía is astronomy. Are you fascinated by astronomy? Sí, me fascina mucho. ¿A quién le encanta cocinar? Who loves to cook? A mi madre le encanta cocinar. My mother loves to cook. ¿A tu padre le molestan las ciudades grandes? Is your father bothered by large cities? Like, do they kind of get on his nerves? ¿Le molestan? Sí, le molestan bastante. Yes, they bother him quite a bit. Bastante. Ahora vamos a hablar de las recetas y la cocina. ¿No? Primero, algunos electrodomésticos. En la cocina. ¿Qué se encuentra en la cocina? En la cocina se encuentra la cafetera. Para hacer el café, tienes la cafetera. The coffee pot. Para hacer las tostadas, tienes la tostadora. La tostadora. Toaster. La olla is a kind of pot. It's a pot. La olla is pot. It can also be called la cazuela. A pan is la sartén. And then here we have la estufa, the stove. And el horno, the oven. Okay? Algunas acciones en la cocina. A few verbs or actions that we do when we're cooking. Primero, añadir. Repite, añadir. Agregar. They both mean to add. Calentar. Repite, calentar. To heat. To heat. Cortar. To cut. Freír. To fry. Hervir. To boil. Mezclar. To mix. Pelar. Tapar. To peel. Tapar. To cover. Bien. Ahora vamos a ver una receta para una tortilla española. Now we're going to look at a recipe for a Spanish tortilla. A Spanish tortilla, I think I've mentioned, is not the same as a Mexican tortilla, which would be corn or flour. A Spanish tortilla is made with eggs and potatoes. Okay. La tortilla de patatas. It's also called la tortilla española. Spanish tortilla or potato tortilla. Los ingredientes. The ingredients. No hay muchos. Hay pocos ingredientes. Cuatro huevos. Four eggs. Cinco patatas medianas. Five medium-sized potatoes. Una cebolla mediana. One medium-sized onion. Aceite de oliva. Necesitas bastante aceite de oliva. You need quite a lot of olive oil. Y sal, which is salt, right? Muy bien. Esos son los ingredientes. Ahora, las instrucciones. You're going to notice that some of these are the verbs we just learned, the acciones en la cocina. Las acciones en la cocina. Primero, pelar las patatas, which is peel the potatoes, y cortarlas muy finas, and cut them thin. Segundo, cortar la cebolla muy fina. Cut the onion very fine. Calentar la sartén. Heat. Remember what sartén is? Heat the pan. Fryer las patatas en bastante aceite. Fry the potatoes in a lot of oil. Añadir la cebolla. Add the onion. Y terminar de freír. And finish frying. Batir los huevos con sal. Beat the eggs with salt. Batir means to be. Batir los huevos con sal. Mezclar los huevos y las patatas. Mix the eggs and potatoes together. Cocina una cara. Cook one side. Y después, dale la vuelta. Flip it over. Give it a flip. You're going to cook that side. Y dale la vuelta una vez más. Then you flip it one more time onto a plate. Y servir en el plato. And serve on the plate. Fácil, ¿no? Vamos a ver un video de una tortilla de patatas. Bien? Potatoes, eggs, onion, salt, and oil. Pelamos. We peel the potatoes. We cut the potatoes this wide. Pretty thin. We peel the onion. Pelar. Y cortar. Y cortar. In slices. Here you can see the quantity. We're going to heat the pan with oil. Fry the potato and the onion. In loaf, 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 flame. Don't forget the salt. The potato has to be, well, very soft. We break the eggs. Rompemos. Cuatro huevos. Añadimos sal. We add salt. Y los batimos bien. We beat them well. Batir, to beat. Añadimos las patatas y la cebolla. We add the potato and onion to the eggs. We mix it well. We mix it well. Lo mezclamos bien. Mix well. We add a little bit of oil to the pan. And once the oil is hot, we pour in the mix. Yartemos la mezcla. La mezcla is the mix. We move it around. And we cook it on a low flame. Low heat. Once it's done, you place the plate over the pan. La sartén. Plato y la sartén. Giramos la tortilla. We flip the tortilla. Quickly, we return it to the pan. La sartén. The pan. Fix the edges. Arreglamos los bordes. We cook the other side. Cocinamos lo otro lado. And we flip it a second time. La colocamos bien. We place it well. Fix it up. Turn off the flame. Acabamos el fuego. And this is your result. Bon apetit. Buen provecho. Bueno, ahora sabemos cómo hacer una tortilla de patatas. Buen provecho. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!